Con Persistencia Al otro lado ando miles de paquetes Aquí en esta área no cabe gente en corriente Las son años en el refuego y no me quemo voy pa' mi frente Varios tiburones quieren arrimarse al mar Pero se convierten en salmones al topar Yo tengo colmillo y no me lleva la marea, hace nada Aquí el rey de la selva está listo pa' cazar Ciervos que se asustan cuando ruido han de escuchar Pues aunque me lleguen en manada yo estoy listo pa' pelear Pero a ti la cumbre es de cimiento Y los mares son de pavimento Los ríos son de sangre derramada del que murió en mis ventos Con los señores siempre he estado al 120 Y con la empresa siempre yo me pongo enfrente Bien artillado con mi gente no tolero a los corrientes En un terrario transitamos por el humo Allá en Toluca o en Guerrero estoy en uno Siempre bien firmes con los jefes por clave yo porto el chino Y a veces tranquilo por ahí me han de mirar Con mi esposa a un lado porque es la que ha de apoyar A mi padre también, a mi madre yo los mando saludar Aquí el chino firme sigue listo pa' que ya Corren varios contras cuando se quieren topar Yo soy de trabajo y no de pleito pero no me dejan más Mando saludos para el otro Porque siempre ha estado el millón También a toda la racita el chino ya se retiró Oh 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 Gracias por ver el video.